Querida comunidad universitaria, queridos amigos de la Universidad del Desarrollo, les quiero dar la bienvenida a esta Expo Impacto, que nos servirá para poder apreciar la manera en que nuestra universidad está impactando la sociedad chilena. Esta idea de producir impacto es muy antigua en la universidad. De hecho, cuando la fundamos tuvimos ese propósito. Queríamos provocar un impacto en la sociedad chilena y, a lo largo de los años, elaboramos más este concepto. Lo elaboramos haciendo que nuestra extensión, que nuestra investigación, que nuestras actividades, que nuestra participación en el ámbito público, produjese un impacto. Eso es lo que podremos apreciar en esta Expo. Podrán ver exposiciones, podrán ver conversaciones, ustedes podrán apreciar lo que hemos hecho a nivel de la universidad, tanto en Concepción como en Santiago, para, a lo largo de los años, impactar. Impactar la manera en que se organiza el currículum de pregrado, para impactar la manera en que se participa en la vida pública, para impactar la vida de las personas de la región del Bío Bío y de la región metropolitana. Para impactar la trayectoria de vida de aquellos que ponen en nuestras manos la formación de sus hijos. Para impactar, en fin, a la sociedad chilena, con la que sentimos que tenemos un compromiso. Y ese compromiso tratamos de transmitírselo a nuestros alumnos de pregrado, a nuestros alumnos de posgrado, porque tenemos profesores, tenemos colaboradores, tenemos investigadores y autoridades que tienen claro que la misión de esta universidad es producir un cambio. La misión de esta universidad es hacer de Chile un país mejor. Hola a todos, bienvenidos a la Expo Impacto UDD 2021, en el marco del conversatorio visualizando grandes desafíos sociales como ecosistemas. Tengo el honor de presentar a nuestros panelistas, en primer lugar la señora Bessna Mandakovich, directora del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, ingeniero comercial UDD, doctora en economía y magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por estar aquí Bessna. Gracias por la invitación. También nos acompaña Mauricio Pablaza, director de investigación y programa de conocimiento e investigación en personas mayores de la facultad de gobierno de la Universidad del Desarrollo, ingeniero comercial UDD, PhD de la Universidad de Oxford y además PhD en economía de la Universidad de Nottingham y magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. También nos acompaña de manera telemática Marcela Lorca, periodista de la Universidad Católica de Chile, supervisora del Seminario de Títulos y Líneas Digital e Interdisciplina en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo y Magíster de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos de la UDD. Bienvenida, Marcela. Gracias. Y también nos acompaña Alejandra Obach, PhD de Autropología Social de la Universidad de Chile, magíster en estudios de género y cultura en la Universidad de Chile, doctora de Antropología Social y Cultura de la Universidad de Barcelona y profesora social del Programa de Estudios Sociales de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida, Marcela. Alexandra, perdón. Muchas gracias. Hoy día nos convoca este tema visualizando grandes desafíos sociales como ecosistemas, entendiendo que hay una serie de tendencias sociales. Hoy día el mundo está cambiando, la manera de hacer sociedad está cambiando de manera muy acelerada y ustedes están tomando temas que son trascendentales, temas que están marcando la pauta en muchos casos, temas que escuchamos de manera mucho más frecuente y que tenemos el honor hoy día que nos acompañan y que podamos profundizar un poquito más en lo que están haciendo. Te quiero invitar a ti, Besna, en primer lugar, a que nos cuentes. Estamos acá en Ecosistemas de Superación de la Pobreza. Cuéntanos un poquito más de qué se trata. Bueno, este es un proyecto puntual que realizamos interfacultades. Aquí también está presente Mauricio, que también es uno de los participantes y coautores en el proyecto, que es un proyecto mandatado por el FOSIS, que lo que ellos querían hacer era evaluar ecosistemas de superación de la pobreza, pensando en que un individuo, cierto, es el que logra superar la pobreza, cierto, lo que sería deseable es que lograra superar la pobreza a través de un incremento en sus ingresos. Y habitualmente está evaluado esta persona a través del tiempo, pero no necesariamente esta persona dentro de un contexto en particular. Entonces, la idea de este proyecto es ver cómo este individuo o esta persona que está situada en un determinado contexto, y en el caso nuestro nosotros evaluamos el contexto como la comuna, que es la unidad de medida que podíamos utilizar, cómo ciertas condiciones de esta comuna hacen que este individuo logre superar la pobreza y lograr una movilidad social. Aquí lo interesante del proyecto es que nosotros en la Facultad de Economía y Negocio, y particularmente el Instituto de Emprendimiento, trabajamos en temas de ecosistemas de emprendimiento e innovación. El foco es distinto, cierto, totalmente distinto, pero también tiene que ver con cómo un individuo que genera un emprendimiento logra hacerlo y escalarlo en función del contexto donde está situado. Entonces, hay condiciones de contexto que hacen que sea más fácil o más difícil, cierto, poder hacer que tu negocio crezca, en particular en el caso del ecosistema de emprendimiento e innovación. Y ahí interactúan entidades que tienen que ver con el sector público, también condiciones de contexto como educacionales o el tema de si es más fácil o no hacer ciertos negocios en determinados lugares o si hay algún desarrollo productivo en particular. Esto, llevándolo al tema de la superación de la pobreza, era un desafío porque son temas totalmente distintos y el foco tocó a la puerta de la facultad, cierto, específicamente para ese tema. Y ahí hicimos una alianza, cierto, con la escuela de gobierno donde tienen expertos en temas de pobreza y pobreza multidimensional como Mauricio y logramos armar un equipo interdisciplinario donde está Carlos Poblete, Mauricio Pabalaza y yo y trabajamos en torno a este tema. Así que ese es el proyecto que desarrollamos. Es un proyecto que estaba en etapa exploratoria, en la primera etapa porque era generar un marco teórico que no existía, porque habitualmente los temas de ecosistemas de superación de la pobreza tienen que ver con temas de ecosistemas como medioambientales. O sea, esta persona o este grupo o esta familia está situada en algún contexto en particular y hay algún tema medioambiental que hace que vivan condiciones de pobreza. Y aquí era distinto. ¿Cuáles eran los factores como externos del contexto que apoyaban o que hacen que una persona se quede ahí atrapada, cierto, en la pobreza? Esa es más o menos la idea de este proyecto que trabajamos durante este año, todo este año. Muy bien, Besna. Felicitaciones. Qué interesante temática. Sigamos entonces con esta colaboración que tienen con Mauricio. Mauricio, cuéntanos de inclusión y personas mayores. Nosotros hace un par de años, después de varias investigaciones académicas, tratando de publicar un paper hace tres, cuatro años, descubrimos que había un vacío en términos de transformar los datos disponibles en información relevante, especialmente en el caso de los adultos mayores. A partir de eso surgió una alianza con la Caja Los Héroes para generar un nuevo centro. Y la idea es que este centro transfiera el conocimiento que muchas veces se genera desde la academia o incluso la información que tienen los organismos públicos en información relevante para la toma de decisiones. El objetivo en este caso es la generación de un bien público. No necesariamente una publicación. Sin embargo, han estado asociados algunas publicaciones y en eso partimos hace tres años. Primero analizando la demografía, detalles tan básicos como saber qué porcentaje de personas adultos mayores hay hoy día o que vamos a duplicar ese número en un periodo bastante corto de tiempo como casi ningún otro país en el mundo, es interesante y es posible y es necesario de ser analizados hoy día y no cuando eso ocurra. A partir de eso hemos explorado una serie de aspectos relevantes para los adultos mayores, no solo a la demografía, sino que aspectos de la salud, la reincorporación del mercado del trabajo post pandemia y muchos otros de bienestar que están asociados a estos adultos mayores. La idea, como siempre, fue generar conocimiento en términos de sistematizar información y últimamente hemos estado asociando eso a otros proyectos de investigación. En conjunto con la Facultad de Medicina tenemos un proyecto, un proyecto FONDEF para tratar de transformar esta información en herramientas académicas o tecnológicas válidas para el desarrollo de una mejor calidad de vida en el caso de los adultos mayores. Ese es nuestro proyecto. Tan importante la calidad de vida, Mauricio. Felicitaciones. Alexandra, me gustaría invitarte a que nos cuentes de Chile Global Salud de Migrantes hoy. Bueno, esto tiene que ver con la línea principal de investigación y de desarrollo que tiene el Programa Estudios Sociales en Salud, que estamos en el Instituto de Ciencias e Innovaciones en la Facultad de Medicina de la Universidad y llevamos, yo te diría que más de 15 años desarrollando esta línea y tiene que ver, ¿no es cierto?, con la identificación en un primer momento de un flujo migratorio nuevo que está sucediendo, porque sabemos que la humanidad desde siempre ha migrado, se ha trasladado de un territorio a otro y en Chile la migración estaba principalmente asociada de manera histórica con los países limítrofes, fronterizos, ¿no es cierto?, Chile, perdón, Perú, Argentina, Bolivia, países también del sector andino principalmente, pero ya desde los años 90 empiezan a haber nuevos flujos migratorios y empieza cada vez más a acrecentarse esta migración sur-sur, porque tradicionalmente la migración ha sido principalmente sur-norte, pero la migración interregional de América Latina empieza a cobrar más fuerza y Chile empieza a situarse, ¿no es cierto?, como un país, un polo atractivo para nuevos flujos migratorios. Y empezamos a identificar que aparece una temática importante que no estaba siendo visibilizada y que tiene que ver con la salud de las personas que migran, entendiéndonos, ¿cierto?, que existen una serie de líneas teóricas que apuntan hacia la idea del migrante sano, etc., pero que todas ellas son, podríamos decir, de aspectos muy teóricos y no profundizan en qué es lo que sucede con las condiciones de vida, el proceso migratorio de las personas y cómo eso afecta a su salud. Y así también identificar cuáles son las principales brechas, barreras y obstáculos que hay desde el sistema de salud para el ingreso, ¿no es cierto?, de personas migrantes internacionales dentro de este sistema y también las distintas barreras que encontramos tanto idiomáticas como también culturales dentro del sistema de salud, que permiten que existan una serie de barreras que impiden que las personas puedan efectivamente navegar por nuestro sistema de salud, que ya es complicado para los nacionales y para las personas extranjeras aún más. Hemos ido avanzando en esta línea junto con la mayor cantidad de flujos migratorios y cómo esto ha ido cambiando el ingreso de las personas a nuestro país. Nosotros desarrollamos principalmente investigación que está financiada tanto por entidades públicas, ¿no es cierto?, tenemos fondes y tifonis andando en este minuto, pero también hacemos una serie de investigación y asesorías para organismos internacionales, entre ellos la OMS, PAJO, ¿no es cierto?, distintas organizaciones internacionales y también participamos en una serie de redes a nivel latinoamericano y también mundial. Nuestra directora de nuestro programa, que es Valdica Caviese, ella es la co-directora de Lancet Migration para América Latina y también, ¿no es cierto?, es una de las líderes de la red de migración andina. Junto con eso, también nos interesa mucho hacer transferencia del conocimiento, no solamente generar conocimiento, sino que este conocimiento pueda llegar a la vida de las personas de manera efectiva y para esto tenemos dos líneas principales de acción. Por una parte, el vínculo con los territorios y con las comunidades de población migrante y por otra parte, ¿no es cierto?, la incidencia que podemos tener en la toma de decisiones en salud y también dentro del sistema de salud. Esto último, a través de la sensibilización y la capacitación a equipos de salud que hacemos de manera permanente en temas de migración e interculturalidad principalmente y con las poblaciones migrantes a través, por ejemplo, desde el año 2006, la instalación de la clínica migrante dentro del sistema de salud, que es un espacio de atención inicial para que las personas se sientan bienvenidas al sistema de salud y también los acompañamos y orientamos para que puedan navegar dentro del sistema de salud. Y esto comenzó en la comuna de Santiago Centro y se ha ido replicando, ¿no es cierto?, en distintas comunas de la región metropolitana y yo creo que lo más bonito es que ha sido un esfuerzo que se ha ido instalando dentro de redes asistenciales del sistema de salud. Y por último, con esto termino esta parte, ¿no es cierto?, esta primera parte, trabajo con organizaciones y con la comunidad migrante a través del apoyo también y el acompañamiento en iniciativas como talleres y trabajo específico, por ejemplo, en lo que tiene que ver con gestación y crianza, sobre todo en poblaciones migrantes que no cuentan con redes de apoyo donde, ¿no es cierto?, sabemos que hay una necesidad específica en todo lo que tiene que ver con la niñez, ¿no es cierto?, los niños, las niñas y las adolescencias también migrantes que también están, de cierta manera, en una invisibilización y esas familias, padres, madres, juntos, separados, da igual, ¿no es cierto?, necesitan el apoyo y ahí también estamos tratando de generar distintas iniciativas que puedan colaborar en ese ámbito. ¡Qué de tendencia, Alexandra! ¡Felicitaciones y qué oportuno también! ¡Fueron visionarios cuando tomaron ese proyecto hace tantos años! Y quiero terminar con Marcela Lorca. Marcela, cuéntanos, representación de la obesidad en los medios. Sí, mira, yo preparé una pequeña presentación, quería mostrárselas acá, es muy cortita, y quiero explicarles aquí a través de esto cómo fue esta investigación que realizamos en la Facultad de Comunicaciones en relación al relato de la obesidad en los medios chilenos. Este fue un encargo y fue bien interesante trabajar con bastantes actores bien distintos. Nos convocó la Agencia de Comunicaciones Corpo para su cliente el laboratorio Nuevo Nordisk. Nuevo Nordisk estaba interesado, bueno, sabemos que tienen una serie de medicamentos para enfermedades crónicas, y ellos estaban interesados en entender cómo era el relato de los medios y las redes sociales en relación a este tema. Para eso nos conectaron con sus colaboradores, con la empresa Conecta, que trabaja en estudios de mercado, y el objetivo fue llegar a un entregable, que era un manual de obesidad para periodistas y comunicadores. Luego de haber hecho todo este trabajo, para dejar, digamos, redondo este ciclo y poder difundir también lo que logramos, hicimos en el ciclo de Comunicación y Salud, que es un ciclo que comenzó en la facultad, en vista que tenemos una línea de investigación ya que comenzó en el año 2017 en relación al área de la comunicación y de la salud. Y invitamos a la secretaria del IGE Vivir Sano, a Daniela Godoy, invitamos a la directora de la carrera de Nutrición y Dietética, Renat Radner, también a la gerente general de ACHAP, a Alejandra Ferrari, y también participaron las investigadoras con las que trabajamos en este estudio, Aileen Hudson, de la Facultad de Comunicaciones, y Belén Amadeo, que es doctora en Comunicaciones y Académica de la Universidad de Buenos Aires. A través de este trabajo, la idea era visibilizar lo más posible este producto, en el fondo, que tuvo hallazgos bastante interesantes. La primera parte la realizó Conecta con un estudio cuantitativo de publicaciones de prensa de un año, entre junio de 2019 y 2020, en prensa nacional, regional, televisión, radio, plataformas digitales, redes sociales, y nosotros realizamos un estudio de frames, cuadres, presentes en los medios, a través de la selección de 1.200 publicaciones de prensa. Aquí la idea era entender cómo se construye el relato, la agenda, y ver cuál era el sentido que le daban los medios al tema de la obesidad en la sociedad o en las audiencias. Encontramos varias cosas bien interesantes. Primero, digamos que la causa de la obesidad se atribuía a la falta de esfuerzo individual, y no se trataba como una enfermedad en sí misma. La segunda hipótesis que comprobamos fue que la solución a la obesidad era la responsabilidad de un cambio de hábito de los individuos. Se pensaba que en realidad estaba, se habla muchas veces como de cerrar la boca. Aquí ese era como el tema que estaba instalado en el discurso. Y por último, sí comprobamos que la obesidad sí se mostraba como la causa de otras enfermedades. Este tema es realmente bien importante. Chile ocupa el primer lugar de obesidad en los países de la OCDE. Uno de cada tres chilenos es obeso, y el 44,5% de los niños tiene obesidad o sobrepeso. Y a pesar de esto, descubrimos y comprobamos que el enfoque que prevalece es de la responsabilidad individual. Y no se estaba considerando el entorno, ni las consecuencias de las desigualdades en la sociedad, la falta de inclusión económica y social, etc. Entonces, así se generó este manual, que es un manual que en el fondo está orientado para periodistas y también para comunicadores, en el entendido de que los medios son un agente de cambio cultural para poder exponer este discurso. Y bueno, lo organizamos en distintos capítulos, en realidad en relación a obesidad y estereotipo, al tratamiento de los recursos visuales, como una oportunidad, por ejemplo, a través de infografías, de ir educando, ver cómo tratar a las fuentes, de hacer una bajada para que fuera un lenguaje sencillo, inclusivo, y también en plantear y poner el tema de que estábamos frente al exceso de peso como una responsabilidad compartida, tratando de movilizar eso. Y esa fue la invitación, en el fondo, de este trabajo, a hacer un camino hacia un relato compartido. La verdad que eso es como, en breves palabras, el trabajo que realizamos en la facultad. Nos tiene bien contentos porque hoy día, no necesariamente por el manual, que está absolutamente disponible, pero sí el tema hoy día está posicionado como una enfermedad, como una pandemia en el siglo XXI, y más aún en el contexto del COVID-19, en que se ha mencionado como un importante factor de riesgo. Muchas gracias, Marcela. Es algo que hemos visto también las últimas semanas en los medios, ¿cierto? Un tema tan importante y tan grave como la obesidad. Continuando con nuestro conversatorio, visualizando grandes desafíos sociales como ecosistemas, me gustaría tomar algo que dijo Mauricio. Mauricio dijo que estos temas había que revisarlos hoy y no había que esperar a que ocurrieran, ¿cierto? Entonces, tomando esa frase, ¿desde dónde se generaron o generan los proyectos que están trabajando hoy día en estos temas ustedes? ¿Cómo dieron con este tema, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de una universidad, con estas temáticas? ¿Alexandra? Bueno, tiene que ver con un marco conceptual desde el cual uno trabaja, y en nuestro caso, ¿no es cierto?, este marco conceptual tiene que ver con inequidades sociales en salud, con el enfoque de determinantes sociales en salud, ¿no es cierto?, con el enfoque de interculturalidad, enfoque de derechos humanos, ¿no es cierto?, y ahí se identifica que la población migrante internacional constituye, no toda, pero parte de ella, ¿no es cierto?, una población que está en una situación de vulnerabilidad social. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, por una serie de factores, entre ellos las condiciones de migración y también, ¿no es cierto?, las condiciones de vía en la cual se instalan una vez que llegan al país. El proceso migratorio no comienza cuando la persona llega, sino que comienza cuando la persona decide migrar en su país de origen, y eso tiene una serie de consecuencias en escalada, no solamente a nivel individual, ¿ya?, como bien decía, ¿no es cierto?, nuestra colega, sino que principalmente a nivel colectivo. Es una decisión que impacta a la familia de origen que queda en el país de procedencia, y generalmente las personas migran de manera sola, pero se instalan también en colectivo. Y las condiciones de vida, entendía, ¿no es cierto?, principalmente a través de la inserción de trabajos informales, ¿ya? Sabemos también que el no poder acceder a un trabajo formal significa también que no puedes acceder a una vivienda, a un arriendo, ¿no es cierto?, sino que principalmente tienes que instalarte en habitaciones con alto nivel de hacinamiento, no puedes acceder muchas veces a agua potable o a un sistema de saneamiento básico, y todo esto hace que la salud de las personas migrantes, que si bien podría haber sido muy buena en términos, ¿no es cierto?, de resultados de salud en sus países de origen, una vez que ya están instalados en los países receptores, en este caso en Chile, ¿no es cierto?, empieza a disminuir, y empieza, ¿no es cierto?, a generar indicadores que son peores que el de la población nacional. Ahora bien, algo importante que nos ha sucedido con nosotros es poder entender que este es un proceso altamente dinámico, y que ha ido cambiando en el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, nos encontramos en una situación de crisis humanitaria en el norte del país, con gente que está cruzando por pasos no habilitados, lo cual significa que hay retos ya en términos de salud y migración que son nuevos. La pandemia también ha generado desafíos importantes. Nosotros el año pasado hicimos en el marco de un financiamiento de la Organización Mundial de la Salud un estudio bien interesante que tuvo que ver con acceso y uso de población migrante internacional a residencias sanitarias. También, ¿no es cierto?, hicimos uno de los primeros estudios, una encuesta sobre migración y salud en contexto de pandemia, con distintas poblaciones, pero concentrado en la población venezolana, que era el flujo principal que tuvimos, ¿no es cierto?, o que estamos teniendo en los últimos años. Y vemos ahí cosas bien interesantes que no pueden quedarse solamente a nivel de investigación, sino que necesitan una mirada de un enfoque translacional en investigación en salud, que tiene que ver con ser capaces de transferir ese conocimiento a tomadores de decisión para que podamos generar cambio en los programas, pero también en las políticas. Nosotros hemos estado trabajando firmemente y logramos también participar, ¿no es cierto?, en todo lo que tuvo que ver con la generación de la política de salud de personas migrantes internacionales y también en el plan de acción, que desgraciadamente todavía no ve la luz porque llegó la pandemia, ¿no es cierto?, pero ahí hay bajadas importantes y que tienen que ver con la experiencia que nace, tanto desde el trabajo, ¿no es cierto?, de investigación, el trabajo en terreno, pero también el trabajo de intervención social que hacemos. Otra cosa importante ha sido, por ejemplo, en contexto de pandemia, que realizamos también una revisión de literatura científica y también de literatura gris para la Organización Mundial de la Salud sobre la Migración y Salud en las Américas, para poder ir identificando cuáles son las brechas que existen y cómo los distintos gobiernos a nivel regional y también, ¿no es cierto?, de manera coordinada podemos ir generando transformaciones para principalmente lograr el bienestar de esta población y que este bienestar esté de acuerdo con las transformaciones sociales y políticas que se están realizando a nivel de la región de América Latina y el Caribe, pero también de nuestro país en particular. Muchas gracias, Alexandra. Ahora sí, Pesna. Fue todo lo que dijiste aquí. Sí. Pero la verdad que el tema de cómo uno llega a los temas y cómo los desarrolla, yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos como investigadores es desarrollar temas que en primer lugar te apasionen, que sean los temas que a ti te gustan desarrollar y donde tú tienes tus principales intereses, que yo creo que eso es clave también. O sea, no podemos llegar y tomar un tema que, claro, es un gran desafío a nivel mundial, pero que a nosotros como equipo no nos interesa. Ese es como un primer desafío. Yo creo que eso, en el tema particular de Ecosistema de Superación de la Pobreza, es un tema que a los que estábamos trabajando en ese equipo particular nos movilizaba a todos. Después, en el caso particular de este proyecto, llegó como una necesidad que tenía el FOSIS de generar estudios en torno a este tema. Y nosotros tenemos la capacidad, ¿cierto?, para desarrollarlos, porque tenemos el músculo de investigación. Nosotros, como decía Mauricio también, ¿cierto?, nosotros generamos investigación, que, para hallarlo a términos más prácticos, uno dice, bueno, me publican, ¿cierto?, en estos journals internacionales y en el ranking, qué sé yo, pero uno dice, bueno, ¿quiénes efectivamente leen esto? Además de nosotros mismos, ¿cierto? Y la verdad es que ahí viene el tema relevante de cómo generamos impacto con lo que estamos haciendo. Entonces, cuando, en este caso que fue distinto, ¿cierto?, porque ellos llegaron a nosotros a solicitarnos algo como esto, y si éramos capaces de desarrollarlo, y tuvimos que, por eso juntamos facultades en este desarrollo, uno dice, bueno, acá efectivamente podemos generar investigación, que no necesariamente va a ir a un journal, ojalá así lo sea, ¿cierto?, que en algún minuto podamos publicar sobre este tema en particular, pero que el objetivo era una herramienta para la toma de decisiones, en el caso particular, en este caso que era el FOSIS, y que logramos hacer un reporte que los ayudó a identificar ciertas variables, y ciertas variables que uno podía tomar decisiones, y hicimos una presentación a los actores relevantes en este proyecto. Y lo que nos llamó la atención es que cuando terminamos el proyecto, ¿cierto?, nos dicen, bueno, gracias, buen trabajo, qué sé yo, pero nos dicen el feedback que dieron todos los actores que habían en el torno a conversaciones de superación de la pobreza, que es un tema que viene de hace muchos años, ¿cierto?, nos dijeron, bueno, por fin vemos esto, estas conversaciones plasmadas en algo concreto. Y eso para nosotros fue súper estimulante, porque uno dice, bueno, efectivamente, era el objetivo que nosotros buscábamos, salir de la teorización, salir de, nosotros trabajamos con datos cuantitativos, ¿cierto?, de las metodologías, y qué sé yo, y efectivamente que esto haya servido para la toma de decisiones y haberlo plasmado en algo concreto. Efectivamente, yo creo que llamen a la universidad y que nos toquen la puerta, ¿cierto?, y nos pidan generar un estudio como este, habla de la capacidad que tenemos de hacerlo también, y que somos los referentes en determinados temas. En el tema de emprendimiento, donde estoy, ¿cierto?, yo en el Instituto de Emprendimiento, efectivamente hay un llamado de la academia y también de todos los sectores, ¿cierto?, en no solamente observar el emprendimiento como uno lo ve en una escuela de negocios, ¿cierto?, como los emprendimientos de alto impacto, y uno piensa en Silicon Valley y todo, sino que ese es el 10%, con suerte, de los emprendimientos en el mundo. El emprendimiento es una actividad que se genera a todo nivel y que es una herramienta también de superación de la pobreza. En el caso de los migrantes, nosotros también tenemos estudios sobre migraciones y emprendimiento, y uno ve que es una de las formas que tienen de validarse en un entorno, ¿cierto?, de además poder aprovechar todas las capacidades que tienen y que no necesariamente lo pueden hacer en estos países cuando llegan por temas idiomáticos, pero ellos saben que tienen el capital humano y el capital social, es lo que les está faltando, ¿cierto?, para desarrollarse. Entonces, nosotros desde el instituto también tenemos líneas particulares que están muy vinculadas a los grandes desafíos que hay en el mundo, temas de sustentabilidad, temas de el otro emprendimiento, ¿cierto?, que es el 90% del emprendimiento que hay en el mundo, y sobre todo por donde estamos. Nosotros estamos en Chile, estamos en Sudamérica, estamos en el sur, por eso me hace mucho sentido lo que tú dices, y generar conocimiento y generar ciertas herramientas también aplicadas a nuestra realidad, porque estos ecosistemas no es algo que uno diga, bueno, funciona en Silicon Valley y lo traigo a Chile, es algo que hay que adaptarlo a la realidad local, y capaz que las necesidades sean otras, y la forma de hacerlos distinta. Entonces, generar ese conocimiento desde el sur, desde Chile y desde la Universidad de Desarrollo, yo creo que es algo que hace que efectivamente estemos generando investigación con impacto, y así es como llegamos a este tipo de proyectos. Perfecto, Beth, y qué bueno escuchar esta, como que se van complementando los temas que ustedes están trabajando, pero además que la universidad tiene un rol, como se traza, ¿cierto?, en sus declaraciones de impactar. Eso siempre es muy interesante. Mauricio, ¿cómo se gestan en tu caso? En nuestro caso, nosotros veníamos de un mundo en el cual el proceso, el resultado final importante era la publicación en un journal, en un journal de alto nivel, en el cual uno tiene ciertos niveles y rangos, y uno siempre trata de postular a ese mundo, pero cuando llegamos a la facultad de gobierno nos dimos cuenta de que tu rol va más allá de eso. No estoy diciendo que sea para todos, pero al menos el que descubrimos nosotros en las facultades es que este rol está asociado a cómo transformas ese conocimiento, esa aplicación o ese proyecto académico que fue a un journal en cosas prácticas. Al final tú estudias estos temas porque quieres cambiar algo, especialmente los temas que estamos hablando ahora. En otros no, pero por ejemplo, si yo estoy hablando de pobreza, situación vulnerable de los migrantes o situación vulnerable de inclusión en los adultos mayores, no es sólo para registro, termina el paper y nos vamos. La idea es cómo transformamos esto y cómo hacemos un pequeño cambio en la sociedad. A partir de esto surgió esta alianza, una alianza con la Caja de los Héroes, en la cual encontramos esta posibilidad de transformar la investigación, que muchas veces es área, en trabajo continuo de generación de conocimiento para adultos mayores, y no sólo para ellos, sino que por ellos, en términos de generar información a los tomadores de decisiones. Nosotros, ahora en vez de terminar cada uno de nuestros proyectos con la publicación de un paper, se termina con cómo hacemos esto visible para los tomadores de decisiones. Entonces cada vez terminamos, la última vez estuvimos a un par de senadores, la vez anterior a un ministro de trabajo, un ministro de salud, y así vamos tratando de generalizar y socializar lo que logramos hacer. ¿Cuál es el objetivo principal y cómo surgió esto? En base a quizás el reencantamiento de la academia con el rol social que tiene la academia en transformar estos pequeños nichos en los cuales estamos trabajando. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Marcela, tú ya algo nos comentaste, nos adelantaste con tu presentación de cómo se gestan estos. ¿Quieres comentarnos algo adicional? Sí, bueno, completamente de acuerdo con lo que acaban de decir. O sea, yo mencioné efectivamente que nosotros estábamos desde el año 2017 trabajando en la línea de comunicación y salud. Comenzamos con el tema de las enfermedades cardiovasculares y la mujer y cómo ayudar en este tema. Trabajamos con la clínica alemana y también teníamos inquietud y varios y algunos estudios en temas de género y estereotipos. Entonces esta invitación que recibimos vino a hacer coincidir una serie de temas que nos inquietaban y que como periodistas y comunicadores nos interesa poner en la discusión pública y lograr también, como estabas mencionando recién, cambios en la sociedad y qué mejor a través de herramientas, por ejemplo, como un manual, como una apuesta en común, como un trabajo en conjunto que permitan visibilizar temas y lograr cambios. Muchas gracias, Marcela. Me gustaría que profundizáramos, invitarlos a profundizar en esto, cuál es el rol de la universidad, cuál es el rol de la UBD en estas temáticas, en la transferencia de conocimiento y quizás también entender a la UBD como este nuevo actor social, ¿cierto? Que ya no solo entrega conocimiento a algunos, sino también lo entrega a la sociedad en general. ¿Cómo lo ven ustedes, Alexandra, continuando contigo? Bueno, yo creo que el rol de la universidad es fundamental. En el entendido, ¿no es cierto?, de que la universidad, como tú bien dices, es un actor social que está inserto dentro de la sociedad y por ende, ¿no es cierto?, también es un agente de cambio. En ese sentido, la investigación y la manera en que la investigación se ha instalado y ha ido creciendo dentro de la UBD, da cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia que la misma institución le ha dado, ¿no es cierto?, y el espacio de crecimiento que ha favorecido para que se pueda generar nuevo conocimiento, pero que sea un conocimiento efectivamente con impacto. Y este conocimiento con impacto aparece tanto, como decíamos, y que todos hemos, de cierta manera, relatado de la manera en que nos vinculamos con el medio, ¿ya?, y que nos vinculamos con las comunidades y con los tomadores de decisión, ¿no es cierto?, pero también tiene que ver con cómo transferimos este conocimiento al interior de nuestra universidad. Y eso tiene que ver con cómo vamos instalando todos los resultados de investigación y los procesos de investigación, por ejemplo, tanto en el pregrado como en el posgrado. Es decir, que nuestros alumnos y nuestras alumnas no solamente aprendan, ¿ya?, aspectos teóricos de sus quehaceres y de sus carreras, sino que vayan también instalándose o formando parte de las investigaciones dentro de los equipos de investigación y que dentro del aula también seamos capaces de transferir este conocimiento para que los profesionales que estamos también formando tengan esta visión compartida. O sea, no salgan solamente con conocimiento teórico, sino que sean capaces de ver, conocer y también estar, como de cierta manera, imbuidos en la investigación que están haciendo sus profesores y sus profesoras y que vean que esto tiene un impacto en las comunidades, en las personas, ¿no es cierto?, y también en las políticas públicas de nuestro país. En ese sentido, creo que el rol de la universidad es fundamental y nosotros como investigadores y como investigadoras también jugamos un papel muy importante en poder acelerar de cierta manera y ir reforzando el rol que la universidad tiene en este ámbito. Para generar valor compartido, ¿cierto?, Vesna, ¿te gustaría complementar? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste y tenemos, yo creo que es una tremenda responsabilidad desde, y sobre todo en el momento que estamos, yo creo que, no solo en Chile, en el mundo, de que somos como un poco, vivimos de la tiranía, de los slogans y qué sé yo, y yo creo que desde la academia uno tiene que lograr que estamos, nosotros nos dedicamos a esto, nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a profundizar en temas. Entonces, yo creo que es nuestro rol hacernos cargo y hacer ese vínculo, ¿cierto?, que tenemos que hacer con la sociedad y si tenemos que, cosas que antes no hacíamos mucho, ¿cierto?, pero si tenemos que salir en prensa, tenemos que hablar en esta misma instancia, que estamos compartiendo con ustedes qué es lo que hacemos, es parte del rol que tenemos como académicos, no solo estar encerrados en nuestras oficinas, haciendo nuestros papers, leyendo, sino que también salir, vincularnos, porque tenemos un rol, una responsabilidad, ahora más que nunca, de visibilizar lo que está pasando en nuestro país, que más del 20% de la población en Chile vive en condiciones de pobreza, no nos puede dejar, no nos puede dar lo mismo, ni a nosotros, ni a nuestros alumnos, ni a la comunidad. Entonces, es algo que tenemos que estudiar, que nosotros estudiamos, y por lo tanto tenemos que también comunicar. Yo creo que ese rol que ha tomado la universidad, que debiesen tomar todas las universidades, y yo creo que está en ese sentido, pero el rol que tiene la ciencia, el rol que tiene la academia, en la toma de decisiones, es más importante que nunca. O sea, no puede ser que, digamos, ¿cierto?, que la ciencia no tiene la razón, o que pongamos ciertos eslogans por sobre lo que está en la academia, y lo que se ha investigado por años. Es nuestro rol salir a defender eso, y desde la universidad, esa posición, yo creo que es la posición más responsable que tenemos que tomar. Involucrarnos con los grandes cambios que están pasando en el mundo, y hablar en torno a ellos desde el conocimiento. Es un tremendo, pero motivador rol el que comentaba Vesna. Mauricio, en tu caso. Se repiten mucho los varios aspectos que mencionan ambas, pero agregaría uno adicional, y que tiene que ver que nosotros somos formadores de personas. Que uno de los roles, no es el único, uno de los roles de la universidad es generar personas, no solo a nivel académico, sino que también a nivel personal, que sean integrales y que puedan desarrollar aspectos que nosotros dentro de la universidad consideramos valiosos, siendo uno de ellos responsabilidad pública. Cuando tú eres parte de estos proyectos, tú te asuntas eso. Ellos saben y te preguntan, y son capaces de compartir, tú puedes compartir las experiencias con ellos, y ese tipo de formación va más allá del aula, va más allá de enseñarle un conocimiento específico, de, mira, si pasa esto, pasa esto, otro. Tiene que ver con cómo tú formas personas. Y eso, para nosotros, ha sido muy valioso. Son capaces, muchas veces criticamos a las nuevas generaciones, que los milenial acá, los milenial allá, pero en realidad ellos son capaces de capturar mucha de la información que nosotros estamos generando, y no solo desde el pizarrón. Sino que desde la forma como tú haces academia, desde la forma como tú contribuyes a la sociedad, y esperamos que en cierta medida se trasunte, a través de programas, ya sea en tus propios cursos, en tus propias facultades, o programas internos dentro de la facultad, como son los proyectos de responsabilidad pública, que están establecidos para todas las carreras, y para todos los miembros de la comunidad. Esa comunidad que genera orgullo, ¿cierto? Los que formamos parte de la UBB. Marcela, ¿tienes algo más para comentarnos al respecto? Mira, en relación al rol de la UBB, yo creo que una de las cosas que valoramos enormemente, yo estoy hace más de 12 años vinculada a la universidad, y la verdad es que el avance que ha tenido la universidad en este tiempo ha sido importantísimo, y nos encanta saber que hoy día estamos siendo considerados un actor importante y relevante dentro de la discusión pública. De hecho, a nosotros nos invitaron a participar en este proyecto. Si antes uno andaba buscando socios, hoy día estos socios están llegando, y es fantástico poder acoger esas propuestas, y poder impactar de esa manera. Coincido también en la importancia que tiene integrar a los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, y eso también hemos intentado irlo haciendo, de manera de generarles este interés por la investigación, por participar y por generar también cambios en la sociedad. Profundizando con lo que decías, Marcela, ¿cómo ven estas alianzas que tienen que generar, esta vinculación con el medio, cierto? Ya tenemos súper definido, creo, cuál es el rol de la UDD, pero ¿qué se necesita en la sociedad para que esto siga aumentando, y siga aumentando el impacto, y quizás muchos más se motiven a hacer esa transferencia de conocimiento que están haciendo ustedes? Yo creo que vamos por buen camino, o sea, en el fondo, quizás el primer paso que dimos hace muchos años atrás fue el tema de la educación en terreno. Quizás ese primer paso de vincular a los estudiantes es con lo que realmente estaba pasando en el mercado laboral, cuáles eran las necesidades, fue una primera aproximación a lo que vino después, y que hoy día ya estamos de pantalones largos en el fondo, y da mucho gusto verlo. O sea, ya hace varios años que estamos viendo resultados muy positivos, y como te digo, hoy día yo creo que estamos en un súper buen camino. Perfecto, Marcela, Alexandra, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo creo que, bueno, este es un trabajo, como siempre en investigación, es un trabajo de hormiga, que uno va cimentando, que uno va desarrollando, y que uno va generando conocimiento y va posicionándose en ciertos campos. Y eso significa que a lo largo de los años uno también va generando confianzas, y estas confianzas tienen que ver tanto con tus interlocutores, ya sean ciertos tomadores de decisión, que si bien van cambiando, hay ciertas líneas, ¿no es cierto?, que se van manteniendo en el tiempo, si es que uno es capaz de instalarla y darle, de cierta manera, la relevancia y la importancia social que tienen. Cosa que se entienda, por ejemplo, desde el Estado, que esto no tiene que ver con el gobierno de turno, sino que es una problemática social que trasciende a los gobiernos que van y que vienen, ¿no es cierto?, con sus diferentes enfoques. Y por otra parte también instalar las confianzas en las comunidades, que es un camino que es largo también, ¿no es cierto?, sobre todo cuando uno hace investigación y con temáticas que involucran a las personas, tiene que ver con cuál es el posicionamiento que uno como investigadora, ¿no es cierto?, en mi caso, va tomando frente, ¿no es cierto?, a los individuos y a los colectivos con los cuales uno trabaja. Y eso significa que en nuestro caso hemos tomado un enfoque que tiene que ver con hacer investigación implicada, es decir, entendiendo que nuestra investigación no es neutra, desde un método científico, ¿no es cierto?, pero entendiendo también que no es neutra y por ende generando acciones que van más allá de lo que nosotros buscamos netamente como académicos, que podría ser, ¿no es cierto?, finalmente escribir los papers o posicionarnos a través, ¿no es cierto?, de los artículos científicos, sino que efectivamente poder ir generando productos de transferencia que vayan por el bienestar de la población. Y que eso finalmente entusiasma a las personas, porque uno cuando empieza a mostrar esos resultados, que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ego del investigador, sino que siempre tiene que estar puesto por el bienestar de la sociedad, en el caso, ¿no es cierto?, de los estudiantes, como bien decía Mauricio, ¿no es cierto?, van entendiendo que hay algo más que el mero conocimiento teórico y van queriendo involucrarse en aquello. Y así también, ¿no es cierto?, la sociedad civil, cuando uno empieza a demostrar que está haciendo un trabajo que no tiene que ver solamente con ir a levantar información para yo poder escribir mi paper, sino que estoy trabajando por el bienestar de la comunidad, la sociedad civil también se va involucrando. Y esto significa que generamos relaciones que también hay que ir cuidando en el tiempo. Es decir, nuestro rol como investigadores no nace y acaba en nuestros proyectos financiados por ciertos organismos, sino que principalmente se debe a las comunidades con las cuales trabajamos y poder responder también a las confianzas que esas comunidades nos entregan, entendiendo que lo que ahí se produce es una relación humana, una confianza y que tenemos que ser capaces de respetar, responder a eso y también involucrar a la mayor cantidad de gente posible para que eso se mantenga en el tiempo y que no sea solamente el esfuerzo de una persona o de una institución, sino que ha instalado como un problema o una necesidad país y que todos, como podríamos decir, académicos y sociedad, ¿no es cierto?, nos involucremos en esos problemas que queremos instalar, que en nuestro caso tiene que ver con la salud de personas migrantes internacionales. Muchas gracias, Alexandra. Pesna. Yo estoy de acuerdo. Había anotado la palabra clave, es la confianza. Yo creo que tiene que generarse confianza para tener estas relaciones que perduran en el tiempo, además. una confianza que está, cuyas bases tienen que ver con la calidad del capital humano que hay en la universidad. Yo creo que ahí el número de investigadores, el número de alumnos que están vinculados con la investigación, el número de publicaciones, es creciente, es público y yo creo que eso también es como la base y una piedra angular. Y otra cosa que puede ser un defecto, ¿cierto?, de formación mío, tiene que ver con la institucionalidad. Cómo nosotros como universidad generamos una institucionalidad que favorece, ¿cierto?, el vínculo de la academia con otros actores, ¿cierto?, fuera de la universidad. Que puede ser la sociedad civil, que puede ser el sector público y también el sector privado, ¿cierto?, que cada vez está poniendo más ojos y está comprometiéndose con ciertos temas y que tienen este rol social mucho más incorporado en el core de las organizaciones. Entonces, yo creo que hay que crear también, y eso nosotros lo tenemos, ¿cierto?, y hay que fortalecerlo. Eso sí, la institucionalidad para que esta comunicación, este trabajo conjunto sea algo que esté, que sea una cosa más natural dentro de la universidad. Y yo creo que la universidad de desarrollo, por ser una universidad joven, ¿cierto?, comparada con otras universidades, y que nació con esta como cultura, yo creo que es más fácil, estar en la forma, en el ADN en el que hacemos las cosas. Y eso sin decir que todo funciona de manera perfecta, que todo es perfectible y que las instituciones siempre se pueden mejorar. Pero tenemos el esqueleto y tenemos el músculo como para generar más de estas relaciones, ¿cierto?, virtuosas con los distintos actores de la comunidad. Yo creo que eso es clave, la confianza y que la institucionalidad exista y funcione y sea ágil. Muchas gracias, Besna. Mauricio, tremendas respuestas que dieron las mujeres de este panel. ¿Tienes algo para complementar? Es difícil, y quizás lo único que agregaría sería, a veces en ciertos contextos tienes que darte el tiempo para tratar de abstraerte y tratar de reconocer en ti cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y las oportunidades que están existiendo. Y cuando no te das ese tiempo, generalmente pasan delante tuyo y no te das cuenta. Reconocer tus fortalezas, reconocer que no somos buenos en todo, pero sí en la cual podemos generar ciertos nichos en los cuales somos realmente buenos, son parte de este proceso para capturar esas oportunidades que mencionabas. Y quizás dentro de, si me toca, elegir cuál es una de las mayores fortalezas de la universidad, tiene que ver con algo que decía Besna, y lo relaciono con la juventud de la universidad, con la posibilidad de ser interdisciplina, que en muchas ocasiones es bastante difícil, pero hemos sido capaces de generar proyectos en los cuales habíamos trabajado gobierno con negocios, en otras partes con medicina, en otras partes con la gente de periodismo, y así se van generando conexiones que son directas y que pueden ayudar a entender fenómenos de una perspectiva un poco más amplia que la que tradicionalmente nosotros mismos como investigadores utilizábamos. Desde nuestra ciencia tratamos de entender este rinconcito, y eso es un desafío. Al mismo tiempo una oportunidad que estamos tratando de explorar y que creo que muchas veces nuestro camino futuro de interacción con el medio va a venir desde ese punto. Perfecto, Mauricio. Y ahí también agregar que desde ya hace un rato hablamos mucho más de que el futuro no se construye con competencia, sino más bien con colaboración, ¿cierto? Y ustedes son unos visionarios, creo que los cuatro nos han mostrado que son capaces de ir quizás mucho más adelante de aquellos que no hacemos investigación, en ir descubriendo cuáles son esas temáticas a profundizar. Y me gustaría hacerles la última pregunta que tiene que ver con ¿cuál es la visión que tienen de cara al futuro en estos y otros desafíos sociales claves para nuestro país? ¿Cómo ven el futuro? Alexandra. Bueno, yo creo que aquí se han dicho o se han dado bastantes claves para ir respondiendo a ese desafío que nos plantea, porque no es una pregunta, es un desafío. Yo creo que tiene que ver con poder, un poco rescatando lo que dice Mauricio, ser capaces, ¿no es cierto?, de poder ir ampliando nuestros horizontes de visión y para eso el trabajo interdisciplinario es clave, ¿ya? En nuestro país todavía hay desde los distintos espacios, ¿no es cierto?, de gestión del conocimiento, se habla mucho de interdisciplina, pero la acción real interdisciplinaria todavía no la tenemos instalada. Es decir, esto tiene que ver con la conformación de equipos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una conformación de equipo interdisciplinario en el cual tenemos profesionales que van desde las ciencias básicas hasta las ciencias sociales, ¿no es cierto?, pero no es solamente la suma de profesiones lo que hace la interdisciplina, sino que es ser capaces efectivamente de poder aplicar esas distintas miradas para poder generar una visión integral sobre los problemas. Y a la vez entender que aquello que nosotros estudiamos, que los investigadores, ¿no es cierto?, tendemos a aislarlos como un objeto único, interaccionan con distintos ámbitos. Es decir, en nuestro caso, ¿no es cierto?, las personas migrantes internacionales, si bien nuestro foco es en salud, ¿no es cierto?, se insertan en ciertos contextos generalmente de pobreza, ¿no es cierto?, también hoy en día tenemos migrantes internacionales adultos mayores y que también están sufriendo, podríamos decir, ciertas temáticas relacionadas con la obesidad. Es decir, son problemáticas que están interrelacionadas y por ende tenemos que verlas desde esta mirada más integral y más holística para poder dar soluciones que respondan efectivamente, ¿no es cierto?, a las problemáticas que presentan los colectivos y no las personas de manera individual. Entonces yo creo que tanto en la conformación de nuestros equipos, como en la manera de mirar las problemáticas, tenemos que instalar esta visión interdisciplinaria y también ser capaces de ampliar nuestras metodologías para acercarnos a nuestras problemáticas de estudio. En este sentido, ¿no es cierto?, nosotros también hemos hecho el esfuerzo por generar un acercamiento desde distintas metodologías, ya sea cuantitativas, cualitativas y también mixtas, ¿ya?, porque todo eso permite que observemos el fenómeno desde distintos ángulos y seguir en el esfuerzo de instalar nuestros temas en la agenda pública, porque si bien, ¿no es cierto?, son temas prioritarios, muchas veces son olvidados, ¿ya?, para los tomadores de decisión, ¿no es cierto?, y yo creo que ahí poder hacer constantemente agenciamiento, ¿no es cierto?, y visibilización de estos temas es parte de la tarea nuestra, no solamente hacer el trabajo académico, sino que efectivamente poder hacer una abogacía porque estos temas estén presentes y poder generar, ¿no es cierto?, una transformación social que impacte en la vida de las personas. Tremendo aporte para el futuro, Alexandra. Vesna, ¿cómo ves el futuro? Creo que hemos hablado ya casi de todo, ¿cierto?, pero hay algo que yo creo que tenemos una posición desde la investigación en nuestras distintas disciplinas, que tenemos la fortuna de que tenemos tiempo, o sea, nuestro trabajo es estudiar fenómenos, proponer cómo podemos avanzar en ciertos temas, proponiendo como soluciones, cuando nosotros queremos ya las cosas aplicadas, ¿cuál es la implicancia de nuestro trabajo? Entonces, nosotros trabajamos, nuestro trabajo es eso, ¿ya? Entonces, el rol, yo creo que nuestro, y cómo veo que podemos ayudar y contribuir a que este país esté, ¿cierto?, mejor que el tema de la polarización, yo creo que eso es algo que a mí, por lo menos, me tiene muy afectada, yo creo, ¿verdad?, que yo creo que como que estamos yéndonos como a ciertos polos, y yo creo que nosotros que tenemos dedicación, tenemos tiempo, dedicamos ciertos años a investigar y profundizar en ciertos temas, yo creo que lo que tenemos que hacer es visibilizar estos temas, visibilizar los temas que nosotros mismos estamos investigando, visibilizar a través de comunicarlos, pero también levantar temas que están escondidos, no estar como esperando que vengan a preguntarnos sobre determinados temas que son la contingencia importante ahora, así que nosotros también proponer temas, proponer soluciones, como darle una vuelta a esto, cómo podemos nosotros contribuir más que esperar qué es lo que ellos, o los medios, o no sé qué, nos están pidiendo a nosotros, un poco, yo creo que eso es una cosa que tiende a pasar, que uno dice, bueno, generamos conocimiento, estudiamos, qué sé yo, dedicamos tiempo a estos problemas, nos profundizamos en estas temáticas, y no logramos visibilizarlas de la forma que a nosotros nos gustaría, yo creo que en la forma de aportar a que vayamos ya construyendo desde el conocimiento, esa es como, yo creo que es la pega que tenemos que hacer nosotros como investigadores y como universidad, pero ya veo el futuro, yo soy en general súper positiva respecto al futuro y cómo podemos avanzar, y desde todos los puntos de vista, pero creo que ahora más que nunca, y le da muchas vueltas a la forma que tengo, vea como individual, yo de contribuir a lo que está pasando, a los cuestionamientos que hay, y en realidad digo, la mejor forma que tengo de hacerlo, es entregando conocimiento, desde donde yo he trabajado, cuál es el principal atributo que tengo yo, es que he dedicado años a estudiar ciertos temas, que conozco estos temas, no me puedo quedar callada, no puedo dejar de levantar temas que son importantes, y yo creo que hacia allá tenemos que ir, y yo creo que sí tenemos todas las capacidades para avanzar, y los desafíos, y seguir un horizonte, cierto, yo creo positivo, no caer en esto del negativismo, pero sí creo que hay un rol que hay que tomar, y hay que aportar desde esa vete. Activamente, proactivamente. Mauricio. Quizás, tengo una visión bastante compartida con Vesna, acerca de lo que se viene adelante. Amorzamos mucho juntos. Sí, vamos a conversar. Amorzamos juntos ayer, así que compartimos varias. Pero tiene que ver con nuestro rol dentro de la sociedad, ya sea como universidad o como investigadores, y tiene que ver con dos aspectos. Por una parte, debemos estar convencidos de lo que hacemos, pero al mismo tiempo tener la humildad de reconocer que no somos los poseedores de la verdad, de que muchas veces hay distintas perspectivas, las cuales muchas veces se complementan, otras veces se oponen, pero tenemos que ser capaces de lograr la conversación para generar acuerdos. Y eso es una de las cosas más valiosas que vienen del campo de la academia. Cómo tú puedes argumentar en base a conocimiento, en base a formas o en base a estrategias, más allá del eslogan, pero sí en base al conocimiento previo al cual tú has llegado propio de tu carrera académica o tu desarrollo profesional. Y en la medida que podamos conversar, que podamos poner nuestras opiniones fundamentadas, podemos llegar a algo. Cuando empezamos a presentar nuestros argumentos creyendo que cada uno es el poseedor de la verdad revelada por algún ente, vamos a generar un problema. En la medida que nosotros somos capaces de tener la humildad, y por eso repito el concepto de reconocer nuestras falencias y nuestras deficiencias, y al mismo tiempo reconocer nuestras ventajas o fortalezas, vamos a chocar siempre con la misma piedra. En una conversación sin sentido, en una conversación en la cual llegas donde el otro y chocas con una piedra. Y eso parte de nosotros. Es parte de reconocer que en el otro tienes un agente válido, que quizás tiene percepciones que son distintas a las tuyas. Y la gracia es lograr tratar de conversar y llegar a algo, llegar a un acuerdo, y ese acuerdo nos hace no solo bien como universidad, sino que también bien como sociedad. Muchas gracias, Mauricio. ¿Marcela? Sí, mira, en relación a este desafío, más bien que pregunta que planteas también, te voy a decir, cuando es un desafío. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que mirar a futuro es no dejar nunca asombrarnos, ni hacernos las preguntas necesarias para poder detectar cuáles son las necesidades que hay en la sociedad. Y de esa manera, en fondo, empezar a aprovechar toda la cantidad de herramientas que hoy día tenemos disponibles para poder lograr estos aportes. Estoy de acuerdo que la interdisciplina ha sido un tremendo desafío. Nosotros estamos trabajando también con varias carreras, con varios países. Yo creo que hay que agregar el tema de la globalización. O sea, en este proyecto que hicimos, trabajamos con esta doctora en comunicaciones de Buenos Aires, con Belén. Logramos excelentes resultados y todavía no nos conocemos personalmente O sea, hoy día tenemos abiertas todas las puertas del mundo para poder llegar a trabajar con los actores que queremos y poder hacer este trabajo en conjunto. Pero yo creo que lo más importante también es no perder de vista el objetivo final, ¿cierto? Que es ser un aporte dentro del trabajo que hacemos y poder gatillar estos cambios que queremos lograr. Muchas gracias, Marcela. Y sin duda, y ya cerrando este conversatorio, visualizando grandes desafíos sociales como ecosistemas, les quiero agradecer que hayan estado acá. Sin duda es un honor para mí haber podido moderar este panel y conversar con profesionales que son tan visionarios, que tienen una profundidad, que tienen una solidez en su conocimiento, pero que además quieren colaborar, quieren impactar, quieren compartirlo con otros, lo que siempre se agradece. Así que muchas gracias por este espacio. Y por supuesto, quiero agradecer a todos quienes nos están viendo, quienes participaron de este conversatorio. Y sin duda dejar los invitados para que se sigan sumando a las demás actividades de la Expo Impacto 2021 de la Universidad del Desarrollo.